Voy a presentar un video cortito que es bien divertido. Tía, usted silencieme cuando pueda. Sí, voy a silenciar. ¿A continuación? Se ve, chicos. ¿Sí? ¿A continuación? Se ve, tía. Sí, ahí se ve. Ahora lo voy a poner. Ya, yo voy a silenciar. Se ve, tía. A continuación, el informe del tiempo. Una tormenta... Y ahora, el informe del tiempo. Un tornado... ¡Ay, no! A continuación, el informe del tiempo. Una espesa niebla... ¡Cumpli! ¡Hola! A continuación, el informe del tiempo. Una intensa ola de calor... ¡A continuación, el informe del tiempo! Una intensa ola de frío... ¡A continuación, el informe del tiempo! ¡A continuación, el informe del tiempo! Vientos huracanados... ¡A continuación, el informe del tiempo! A los que van a la nieve se les recomienda el uso de cadenas. Para el quemante sol de esta semana, se recomienda el uso de abundante bloqueador solar. A continuación, el informe del tiempo. Lluvias torrenciales, ¡ay! 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 ¡Me sigue, me sigue, me sigue! A continuación, el informe del tiempo. Un chubasco caerá. ¡Ah! ¡Caerán chubascos, no churrascos! ¡Ay! ¡Ah! 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 A continuación, el informe del tiempo. Un gran frente de... ¡Ah! ¡Deseñé! A continuación, el informe del tiempo. En Titilquén será un día soleado y primaveral. Y ahora, no se alejen de nuestra sintonía. Los invitamos a disfrutar de un clásico del terror. ¡El Conde Drácula! ¡Ah, no! ¡No, Drácula, no! ¡Ah, es mi cuequito! ¡Escúchame! ¡A喝é! ¡Una vez! ¡Otra vez! Soy el payaso de la clase. Y ya está muy bueno. Muy bueno el video. Chiquillos, no se preocupen. Lo pueden ver todas las veces que quieran porque lo subí al IRMI. Así que lo pueden volver a ver todas las veces que quieren. Y si quieren, también pueden ingresar a YouTube y buscar a Carlitos Lechuga. Carlitos Lechuga, el pobre, dale informe el tiempo, pero siempre le pasa algo. ¿Qué le pasa al pobre Carlos Lechuga, chiquillo? A ver, ¿quién quiere decir qué le pasa? La Noe, a ver, ¿no es? No, no quiere. El payaso de la clase. Tía, yo, yo, tía. Yo, 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 yo. Ya le vamos a dar la clase. Cada vez que decía un clima, le pasaba algo, le pasaba lo que decía del clima. Excelente. Muy bien. Chiquillos, ¿se acuerdan que cuando empezamos a trabajar sobre el tema del clima, vimos que todos son distintos? Por ejemplo, Juanito Lechuga, cuando se le cayó el churrasco, ¿por qué se le habrá caído el churrasco? El clima entendía mal, dijo churrasco, pero le cayó un churrasco. Sí. Era el churrasco, muy bien. Era el churrasco, lluvias chiquititas. Era el churrasco. ¿Y se dieron cuenta cómo estaba vestido cada vez Juanito Lechuga? ¿Estaba ad hoc el tiempo o no? Estaba vestido el clima y decía tía. Excelente. Igual el pobre, aunque estaba súper abrigado, cuando dijo que iba a haber un frente frío, igual se congeló el pobre. Oye. Chiquillo. Se vestía según el clima, muy bien. Claro. Lo que hoy día vamos a trabajar es a reconocer estos distintos tipos de clima a través de algunas actividades. Yo le pedí a la tía Monse que tirara la ruleta y voy a presentar. Ella nos va a decir quién toca, porque como voy a presentar algo, la tía no va a poder mostrar la ruleta, pero la tía va a decir justo a quién le tocó en la ruleta para dar la respuesta a las preguntas que yo les haga, ¿ya? Antes de empezar, iba a hacer algo el Roberto para que podamos continuar con las preguntas. Roberto, pregunta ahora para que salga de la duda. O callas para siempre. Exacto. Habla ahora o calle para siempre. No, está como pegado tía ahora. Ya. Empecemos nomás. Dejamos la pregunta del Roberto para después. Ahí. Con dos personas vamos a tirar la ruleta para que puedan participar todos. Sí. Ya. Voy a tirar. Y el primer participante es Aníbal. Junto con... Renata. Ah, no, Isan. Aníbal e Isan. Observen, observen bien, observen bien en la imagen, la imagen, perdón. Dice, si vives en la Antártica chilena, ¿qué elementos debes eliminar? Miren bien los elementos. Ahí está una imagen de la Antártica chilena. Y abajo hay distintos elementos que son propios del lugar para poder protegernos de ese tremendo frío. Pero hay otros que no. Vayan complementándose. Uno Aníbal, uno Isan, así. Ya. Partimos con el Isan. Ya, Isan. ¿Qué es eso, amarillo? Es un chur. Un chur. Para los chores. Ya, él va, él bien, Isan. Eliminó los chores. Y ahora le toca a Aníbal. Aníbal. Los chores están eliminados. ¿Qué más? Y también los zapatitos celeste con blanco y azul oscuro. Muy bien, porque esos son zapatos para andar en la playa. Muy bien. Los zapatos de agua. Vamos, ahora, Isan. Isan. La polera. De manga larga. Qué excelente. La polera. Chiquillos que lo hacen bien. Ahora, Aníbal. Ahora te hago una pregunta a ti. ¿Por qué no eliminaste ni los guantes, ni las botas, ni este enterito, ni el gorro? ¿Por qué no los eliminaste? Porque, primero, si hubiesen ido con la polera, con el chur y con los zapatos, se morirían de frío. Totalmente, los guantes, ese chaleco abrigadito y el sombrero, los protege del viento que es muy fuerte. Excelente. Y ahora, la última pregunta para Isan. Isan, ¿por qué tú también pensaste, yo creo que pensaste casi lo mismo que Aníbal, pero por qué tú no usarías ni los zapatos de agua, ni la polera, ni el short? Tía, pero aparte de eso, tengo que decir algo. Ahí hubieran sido mucho unos lentes, ¿no? De sol. Muy bien. Claro, excelente. ¿Y por qué tú no ocuparías ni el short, ni la polera, ni esos zapatos de agua? Porque me moriría de frío. Excelente. Excelente. Ya, vamos por los siguientes participantes. Noelia. Noelia. Noelia y Maylen, observen bien. Aquí hay varios animalitos, pero lo que te preguntan es qué animal puede vivir en este lugar, en esta imagen. Si se dan cuenta, es un lugar muy comercial. Observen, hay un oso, un loro, un mono, un alacrán, una llama, una águila, una lagartija. Una lagartija. Sí, ya. Túrnense, tía, ¿a quién le damos primero el turno? A la Noe, ya respondió, la Noe dijo la lagartija. Excelente, Noelia, muy bien. Ahora le toca a la Maylen. Lagartija, ahora Maylen, ¿qué animalito podría vivir en este lugar? El águila. El águila, dice. Excelente, porque es un ave carroñera, muy bien. Noe, ¿qué otro animalito puede vivir en este lugar? La llama. Excelente, Noelia, muy bien. Y Maylen, ¿cuál otro animalito puede vivir acá? Observa bien, mira, te queda un oso, un loro, un monito, un alacrán. Un alacrán. Excelente, Maylen, Maylen y Noelia, muy bien. Estos cuatro animalitos pueden vivir en este sector. Miren, esta imagen es de un lugar en Chile. ¿Alguien cree saber cuál lugar será? El Bastián sabe, a ver. Bastián, preste tu micrófono. Tía, yo creo que es el desierto de Atacama. Excelente, Bastián, sí. Es el desierto de Atacama, así que la chuntaste, pero justo, justo. Muy buena la observación. Y ahora, Maylen, una pregunta. ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, el oso no puede vivir acá, en el desierto de Atacama? El oso, el loro, el mono. Ya que no hay agua. Excelente. Respondió el Roberto. Ah, Roberto Maylen. No, lo que pasa es que yo tuve cortado por un buen tiempo, porque el internet aquí está súper malo, así que no puedo ver ni el video ni el chat. Ah, ya, Roberto. No te preocupes, Roberto. Se divirtieron tanto que después lo voy a poner de nuevo el del Juanito Lechuga. Ya. Ahora, Noelia. Noelia, ¿por qué tú crees que estos animalitos, ¿por qué tú crees que estos animalitos sí pueden vivir en el desierto de Atacama? El alacrán, la llamita, el águila, la lagartija. ¿Cómo podrán vivir ellos en el desierto de Atacama? ¿Por qué pueden vivir? ¿Por qué pueden vivir en el desierto? ¿Por qué pueden vivir ahí? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que crees tú? No importa que nos equivoquemos, pero es lo que tú pienses. Ajá. ¿Por qué es su hábitat? No importa que nos equivoquemos. Porque como no tienen tanto pelaje, porque ahí es donde pueden vivir para que se calienten. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy buena tu observación. Noe. No puedo. Cuando mire. Renato, ya te va a tocar ya. Esperemos un ratito. Disco muy bien la magulia. Por ejemplo, la lagartija es un animalito que se llama de sangre fría y necesita mucho, mucho, mucho el sol para poder abrigarse. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía antes que yo era una lagartija? Porque yo paso con frío, entonces me siento muy identificada con la lagartija. El águila es un ave carroñera. ¿Qué significa? Que busca basura o elementos que ya están muertos. Dime tú. Y por eso es que también puedes vivir en el desierto. Pero ahora, Maylen, ¿por qué crees tú que la llamita podrá vivir en el desierto si no es un camello? Porque no tiene ese tremendo, ay, ¿cómo se le dice? Me olvido. Joroba, tía, joroba. Gracias, chiquillo. Esa tremenda joroba que tiene el camello, la llamita no la tiene. Entonces, Maylen, ¿por qué tú crees que puede vivir la llamita ahí en el desierto? Lo que tú crees, no se preocupe. Si se equivoca, no importa. Porque la idea es que nosotros aprendamos de todos nosotros. Gracias. Me pegué, parece, ¿no? ¿Me escuchan? No, sí, la escucho, tía. O elija a otra persona que pueda ayudar a Maylen. Ya. La pía, me salió la pía a mí en la ruleta, tía. Ya, pía, ¿por qué crees tú que la llama puede vivir en este lugar tan seco, tan árido, casi sin agua? ¿Por qué crees tú que la llamita puede vivir ahí? Acerca, pía. Ella vive en la palma que se vive en la de la gente. No, me fui, tía. Sí, yo también. No se preocupen, chiquillos, si esto pasa. Roberto. Tía, la pía, es que la pía le da vergüenza hablar en las clases. Ya, dímelo tú. Cuando te hable nomás, no le hable. Tú dilo tú, no, eh. Sí, para que no tenga vergüenza. La pía te lo dice a ti y tú lo dices a nosotros. Bueno, el que la llama puede alimentarse de las hierbitas. Excelente. Y además, miren, si se dan cuenta, tiene un pelaje muy grueso, que es como una lana, que le permite protegerse de los rayos del sol y también protegerse del extremo frío en la noche. Y además, aunque no tiene joroba, sí puede guardar en su interior harto líquido. Y ellas, saben, es súper inteligente la llamita, los guanacos, todos estos animales, porque extraen agua de los cactus. ¿Quién iba a hablar? El agua que la guarda en la guata. Sí, muy bien, Dominique. En su interior harto igual guardan esto. Pero ahora, otra pregunta. Dígame. Tía, no es joroba en prula. El camello tiene dos jorobas en una almacena agua y en la otra almacena comida. Sí. Y grasa. Acuérdense que también almacena grasa para poder mantenerse. Chiquillo, pero ahora una pregunta. ¿Por qué un mono no puede vivir ahí en el desierto? El oso, si tiene un súper, súper profundo peláctil. El monito que es tan ágil también podría vivir en el desierto. ¿Por qué no puede vivir? Porque el mono no puede vivir en el desierto porque no hay árboles y ellos escalan. Excelente. Ya, muy bien. Vamos a escuchar al Bastián. Al Bastián vamos a escuchar ahora. A ver, Bastián. El oso no puede porque su pelaje, como usted dijo, es muy profundo. Entonces no podría aguantar un día con tanto calor. Oh, excelente. Qué buena observación. Los felicito, chiquillos. Se dan cuenta que las zonas climáticas son tremendamente importantes para nosotros, tanto para los seres vivos, como para todo tipo de ser vivos, como para las plantas. En la Antártida no van a poder vivir los osos. Claro, imagínense. Sí, ellos viven en lugares boscosos o también allá en el Ártico que están los osos polares. Nosotros no tenemos osito acá en la Antártica. Ya, tía, tire de nuevo la ruleta. La ruleta. Tía, antes de eso, yo te voy a llamar a volar. Un perro. La julieta y el amaro, pero el amaro no está. Así que vamos. Ya, Juli, Juli, observa bien esta imagen. Hay hartos árboles. Y la Antártica también puede participar. Ya, Julieta y Antonio, observen bien la imagen del lugar. Y ahora, la pregunta dice, ¿qué persona concuerda con la vestimenta del paisaje? El niñito ahí todo arropado, la niñita en traje de baño, o el niño con jeans, un polerón y guantes y zapatillas. Bien ahí abrigaditas. El niño. ¿Por qué crees tú que es el niño? Porque primero la niña, la chica, va muy abrigada para eso que tiene que hacer harta caminata. Ya, bien. La otra niña, la que va con traje de baño, se puede raspar entera las piernas, los brazos. Claro, no se puede dañar, raspillar. Muy bien, Julieta. Gente, Julieta, qué muy buena tu observación. Imagínense, la pobre niña esa que va ahí toda arropada, no podría ni caminar además. O imagínense, no podría... Y el calor que lleva a dar caminando. Claro, tiene que bajar de peso al tiro. Eso, estaba pensando yo. Vamos a tener que comprarnos eso. Eso traje. Y la otra niña se muere frío, se rasguña, se puede caer, o sea, le pueden pasar muchas cosas. Mientras que el niño sí va preparado porque va abrigado, pero lo suficientemente abrigado para el lugar. Que en el lugar no se necesita estar tan abrigado como esa niña. Excelente. Se puede quemar, claro. Se puede quemar, le puede dar una insolación tremenda. Claro, imagínense. Que el niño va bien arropado porque va abrigado, pero no tanto, porque si va bien abrigado, le va a dar mucho, mucho calor. Además, porque tiene una larga caminata y va con pantalones, no con shorts. Va bien equipado. Con zapatillas, miren eso, miren su zapatilla. Para ir ahí bien caminando. Muy bien. Antonio, una pregunta. ¿Qué tipo, ay, chuta, me equivoqué. ¿Qué tipo de clima será el que sale en la imagen? ¿Qué tipo de clima será ese, Antonio? ¿Puede responder por el chat o por el micrófono, Antonio? Sí, como tú quieras. Vamos a tirar la ruta a ver si otro compañero también. Puede ayudar. Puede ayudar. Vicente, ¿qué tipo de clima será este bajo la observación de esta imagen? Lo está escribiendo por el chat, parece. Vamos a esperar que escriba. Tropical. Muy bien. ¿Y por qué crees tú que es tropical? Te felicito. Pero ahora dime, ¿por qué crees tú que es tropical? ¿Qué tipo de clima será este bajo la observación de esta imagen? No sabe, tía. Ya. Miren, observen, ¿cómo son los árboles? Tía, yo sé cómo, yo sé cuál era. Ya, bueno, ¿Renato? Por la vegetación. Excelente, por la vegetación. Porque es completamente distinta a la del desierto de Atacama. Y es los árboles completamente verdes, frondosos, grandes. Es decir, que hay mucha humedad. Hay mucha agua. Por lo tanto, ellos pueden mantenerse muy bien y crecer en gran cantidad. Ya, tía, tiremos la ruleta. Por favor. Ahora... La Emily, pero no está la Emily. Vamos a tirar de nada, ¿no? Ha llegado la Emily. El Roberto. Y le va a ayudar... La Rafaela. Ya. Roberto, Rafaela. Lo primero. Observen bien estos tres tipos de plantas. Plantas chilenas, ¿ya? Que existen en Chile. Son endémicas de Chile. Aquí hay una, aquí está la otra y aquí está la otra. La primera es un cactus chilensis. Así se llama. Después viene la palma chilena. Que si se dan cuenta, se nota distinta de la palma tropical. Porque es una palma que su tronco es completamente liso. Ahora sí me escucho. Ya, es como una palma. Sí. Y la araucaria chilena que sale en nuestro escudo nacional también. ¿Dónde podrán vivir estas plantas aquí en Chile? A ver, el Roberto y la Rafa. El cactus vive en el desierto. Muy bien, Roberto. ¿Y por qué tú me dices que el cactus vive en el desierto? ¿Por qué es propio del desierto? Por ejemplo, el desierto de Atacama. Porque los cactus no necesitan tanta agua como las demás plantas. Muy bien, Roberto. Excelente. Excelente. Chiquillo, y si ustedes se dan cuenta, se acuerdan, uno de los tantos videos que hemos visto, decían que las espinas de los cactus son sus hojas. Pero porque están de esa forma es para poder recolectar más agua. Tomar, 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 tomar todo lo que puedan. Porque recuerden que en el desierto no llueve. A veces cae un poquito de camanchaca y esa agua de la camanchaca, que es muy poquita, ellos la reciben, la toman, la aprovechan y la guardan. Rafa, ¿dónde crees tú que podrán vivir la palma chilena? La palma, mira, 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 mira la imagen del medio. Les doy una pista. Está muy cerca. Hay un lugar que es una reserva nacional que está muy cercana a nosotros. Está aquí en la provincia de Quillota. Donde hay estas palmas, hay muchas de ellas, y están siendo cuidadas porque están en peligro de extinción. Rafa, lo puedes escribir por el chat si quieres. Rafa, lo. Tía. Tía. ¿Sí? ¿Me escuchan? Es que, es que a veces, yo a veces, cuando era pequeño, un poco como hace un año, veía que usaban las hojas de las palmeras en la plaza como para limpiar o algo así. Por algo, y por algo están en peligro de extinción. Yo creo que por eso. Sí. La hoja de la palmera es muy, muy resistente y es, ¿cómo decirlo? Tiene mucha movilidad. Es muy moldeable. Entonces, tú puedes barrer una gran cantidad de terreno con una sola hoja de palmera. Por eso la ocupan. Pero lamentablemente no está en peligro de extinción por eso, sino por culpa del hombre que la corta. Corta el árbol porque el tronco de la palmera es una madera muy, muy cotizada. Y también hacen una especie de miel también con la palma chilena y por eso también la han destruido. Lamentablemente, quedan muy poquitas. Tía. Y si ustedes ven una, siempre ver que esté bien porque están protegidas. Nadie les puede hacer daño. Dígame. Tía, ¿puedo decir el lugar? Bueno, díganlo porque la Isa dice que no lo sabe. Así que lo puede decir usted. Díganlo. Tía, el lugar se llama Las Palmas. Está en el campo de allá. Yo antes iba a jugar a Las Palmas en una cancha. Muy bien. Y en la Reserva Nacional La Campana, chiquillos, que está aquí cerquita de nosotros, hay una gran cantidad de estas palmas que están siendo cuidadas porque lamentablemente, como les decía, están a punto de extinguirse. Pero y ahora, Roberto, ¿dónde crees tú que podrá vivir la Araucaria? Que este árbol también puede crecer hasta más de 30 metros. En la Araucanía. Excelente. ¿Y por qué la Araucaria puede crecer en la Araucanía y no en el desierto de Atacama como el cactus? Porque necesita un poquito más de agua para crecer a su tamaño. Excelente, chiquillos. Muy bien. Los árboles, las plantas, también se dividen según el lugar donde están. Ellas pueden vivir en ciertos sectores o en otros sectores tampoco. No pueden vivir. Por ejemplo, el cactus no puede vivir en la Araucanía. ¿Por qué creen ustedes que no podría vivir en la Araucanía? ¿Ya puedo hacer una pregunta primero? Ya, diga. ¿Por qué las hojas de los cactus se entierran en la piel de los humanos? Porque son delgaditas y filudas para poder absorber la mayor cantidad de agua. Ah, uuuh. ¿Por qué el cactus no puede vivir allá en la Araucanía? Se moriría porque allá es una zona temblada que hay agua. Claro, chiquillos. El cactus está adecuado a su sistema natural que es recibir poca agua. Si el cactus se va a la Araucanía, se muere. Porque se podría recibir tanta agua. Que el pobre no podría soportar tanta agua y, bum, se muere. Sí, a los cactus necesitan poquita agüita solamente, no necesitan mucha agua. Yo creo que... Le quería decir una teoría que dice... Que yo creo que si tiene como mucha agua, podría explotar algo así. ¿Podría ser? Sí, por eso que los cactus normalmente están en los lugares que no llueve nada casi, como el desierto, que llueve un poco hace este año. Por eso están en esos lugares casi siempre. Sí, ¿y se acuerdan que nosotros el año pasado estuvimos hablando sobre el grave problema que tenemos acá en Quillota por tener tantos paltos plantados? ¿Se acuerda alguien? Por la sequía. Ah, eso, la sequía, muy bien, Renato. Renato, los paltos no son de aquí de Chile, vienen de México, de Centroamérica y ellos consumen mucha agua. Lamentablemente los introdujimos acá y están consumiendo demasiada agua y están, como estamos en sequía, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de hacerlo sobrevivir, pero es que al final, ¿qué va a pasar? Se van a terminar secando si esta sequía continúa. Por eso es importante, como varios de ustedes me escribieron en sus trabajos, que plantemos árboles, plantitas, arbustos, que sean propios del lugar, no de otros lados. No sean introducidos, sino que sean propios del lugar. Porque, tía, cuando uno planta una plantita que no es de su país o de sus lugares, les consume más agua de lo que debería ser una planta de sus lugares. Sí, exacto. Tía, tíre la ruleta. Ahí voy. Necesito a uno, dos, tres, cuatro, a cinco personas, tía. Ya, Magdalena, la primera en salir. Sí, ya, Magdalena, ¿verdadero o falso? La Estefanía, pero parece que no está la Estefanía. No, parece que no, no está, tía. Ya, Maida, sigamos contigo. Dice, tienes que pensar la frase que te voy a decir y decirme si es verdadera o falsa y por qué piensas que es verdadera o falsa. Dice, viven una gran cantidad de personas en la Antártica. ¿Será verdadero o falso que viven muchas personas en la Antártica? Sí, ahí tiré la cinco ruleta. Ya, Maida, si quiere lo puede escribir, la tía te puede ver. Sí, pero lo que están respondiendo en el chat, la compañera igual lo puede ver. Ah, no, pues si la idea es que la Maida lo diga. Lo que ella cree, viven una gran cantidad de personas en la Antártica. No sabe la... Dice, no sé. Ya, otra persona, tía, dígame otra persona. Ah, después venía la Dominique. Dominique, ¿qué crees tú? ¿Será verdadero o falso esta afirmación? Dice, viven una gran cantidad de personas en la Antártica. ¿Qué crees tú? Es falso porque la Antártica es muy helada y la gente yo creo que se va a resfriar con tanto frío. Te felicito, Dominique. Fuiste más allá. Muy bien, Dominique. Es casi imposible que viva mucha gente en la Antártica porque la vida allá es muy difícil por la gran cantidad de nieve, de frío que hace. Entonces, imagínense que allá no existe ni la primavera ni el otoño. Existe verano-invierno y el verano ni siquiera es verano. Es muy, muy helado igual. Dios, tía, te felicito, Dominique. Dígame otra persona. Hola, Fernanda. Ya, Fernanda dice, en nuestra ciudad, es decir, acá en Quillota, podemos vestirnos de acuerdo a la estación del año en que estamos. ¿Será verdadero o falso? En nuestra ciudad podemos vestirnos de acuerdo a la estación del año en que estamos. ¿Verdadero? Muy bien, Fernanda. ¿Por qué crees tú que es verdadero? Porque si estamos en invierno y nos ponemos ropa de verano, nos va a dar frío. Claro. ¿Y se acuerdan que nosotros conversábamos de que nosotros tenemos la suerte de vivir en un lugar templado, donde se viven las cuatro estaciones del año? Muy bien, Fernanda. Te felicito. Ahora, otra tía. Remata. Renata, escucha bien. Piensa si es verdadero o falso. Las personas que viven en la zona cálida o tropical deben usar ropa térmica. Las personas que viven en la zona cálida o tropical deben usar ropa térmica. ¿Verdadero o falso? Buen día. Buen día. Escuché bien. Mira. Sí, mucha bulla. Dice, las personas que viven en la zona cálida o tropical deben usar ropa térmica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ok. ¿Verdad? Que estaba con un mameluco o con un esterito. Muy, muy abrigo. Que te mantiene la temperatura de tu cuerpo. Ok. La pregunta es falso. Muy falso. Excelente. Muy bien, Renata. Muy bien. ¿Y por qué no pueden usar ropa térmica allá en la zona tropical o cálida? ¿Qué pasaría con ellos, Susana, esa ropa? Porque hace mucho calor. Hace mucho calor. Excelente. Qué bien. Bien, Gustavo. Sudaría mucho. Les daría un montonazo de calor. Claro. Sudaría muy bien. ¿La ropa térmica? Sí, ahí tenían una duda. No sé si él ya fue solucionada la duda del Aníbal de la ropa térmica. ¿Te quedó claro? Sí, ya. Ahora le tocaba el Sebastián. Ya, Sebastián, ¿cuál? Sepúlveda. Ya, Sebastián, Sepúlveda. Escucha. Si visitamos la zona norte de Chile, debemos llevar agua, bloqueador solar y lentes de sol. ¿Qué dices tú? ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Prende el micrófono. O sea, ¿verdadera o falsa? Ahí lo hace que lo va a escribir. Él se va. No te escucho. Prendió el micrófono, pero no se escucha. Tía. Dice verdadero. Muy bien, Seba. Verdadero. Había escrito no sé quién. Había escrito que era verdadero. Sí, están todos teniendo la respuesta. Pero está bien que piensen. Ya. Seba, ¿y por qué debemos llevar entonces agua, bloqueador solar y lentes de sol a la zona norte de Chile? ¿Por qué debemos llevarlo siempre, 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 siempre? ¿Por qué crees tú? O sea, está bueno de escribir, es por el chat. Seba, a ver, ahí está escribiendo parece en el chat. Ya se va. O prende el micrófono si quieres. Se desconectó por eso, ¿no? Sí. Puede que se haya caído. Sí, se haya caído. Que pueda, que pueda, que pueda respondernos por qué debemos llevar agua, bloqueador solar y lentes de sol a la zona norte. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Por qué? Sebastián Cortés. Ah, pero no. Muy bien. Ah, mire, ahí escribió en el chat. Para poder protegernos. Excelente. Porque la zona norte de Chile es desértica. Hay un sol tremendo. Nos podemos quemar también. Así que, excelente, Sebastián. Tía, elija otra persona a través de la... Vamos a tirar la ruleta. Sebastián Poblete. Ya se va Poblete. Escucha. La vida en las montañas es muy fácil y placentera. ¿Qué dices tú de esta afirmación? ¿Será verdadera o falsa? La vida en las montañas es muy fácil y placentera. ¿Verdadero o falso, Sebastián Poblete? ¿Puedes prender el micrófono? ¿Tienes una mesita placentera? ¡Oh, qué cómodo! ¡Súper bien! Lo más cómodo que hay, que no tienes ningún problema, absolutamente nada. ¿Será correcta? ¿Verdadero o falso? No sabe. Tiene como cara ahí de... Estar pensando. De duda, sí. ¿Qué le podría ayudar? A ver, le vamos a tirar... El Gustavo, ya Gustavo. ¡Falso! ¿Por qué? ¡Muy bien, Gustavo! ¿Por qué crees tú que es falso? ¿Por qué hace mucho frío? ¡Excelente! Porque hace mucho frío. Claro, las condiciones climáticas de la montaña es muy cambiante. Por lo tanto, no es nada de fácil. Porque, como dice muy bien Gustavo, hace frío, de repente hay mucho viento. Nunca uno sabe lo que puede pasar en la montaña. Así que, ¡lo felicito, Gustavo! Tía, cuando uno, por ejemplo, coloca una carpa ahí, por ejemplo, uno está adentro así, pero más bien, y no puede estar así porque en cualquier momento puede llegar un viento y se la puede volar. Claro. Chiquillo, ahora no es pregunta, sino que observación de parte de todos. Recuerden, porque nosotros ya aprendimos de que la Tierra tiene el movimiento de rotación que rota en torno a su eje, pero no rota derechita, ella rota inclinada. Por lo tanto, los rayos de sol no llegan directo o no llegan derechito a todos los lugares. Por ejemplo, a Chile, miren, ya no llega directo, directo. Por eso es que no tenemos sectores con un calor húmedo como estos sectores donde llega muy cerca, de muy cerca, los rayos del sol. Y luego, recuerden, al tiro, mi amor, al centro de la palabra. Ahora, recuerden que el movimiento de traslación, el que se va trasladando, así se va moviendo en la Tierra, el rubor del sol es el que nos permite vivir las cuatro emociones del aire. Dígame nomás. Ahora sí, Renato. ¿Cuál es nuestra galaxia más cercana? No te entendí, mi niño, ¿qué es? ¿Cuál es la galaxia más cercana de nosotros? Es que hay muchas galaxias, pues, mi amor. Pero la más cercana de acá, en nuestro universo. No sé, no sé, porque no sé si Andrómeda es la más cercana. Voy a preguntar. Creo que está la... Digo, la... Ya, Chiquillo, para terminar... Les voy a mostrar un video que también es de 31 minutos, pero que habla un poquito sobre lo que podemos vivir en un sector de Chile. Y es muy difícil vivir en él. Avísenme cuando lo puedan ver. Ahí se está como proyectando, tía, pero todavía no se ve nada. Está cargando. Se está cargando, tía, pero sí se ve. Se me pegó también mi internet. Seba, te escuchamos. Mientras tanto. Parece que la pregunta que hizo el reglamento es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, algo así. Es que la Vía Láctea es donde vivimos nosotros. Ya, ahí sí. Sufrí un desperfecto en pleno vuelo, y debí realizar un aterrizaje por sus ojos. Caí en medio del desierto de Atacama, un lugar caluroso y desolado al norte de Chile. Sin rumbo fijo, comencé a caminar. ¿Estás perdido, conejo? Oh, sí, alpaca. Tuve un accidente aéreo y ni siquiera sé dónde estoy. Tú me podrías ayudar. Encantada. Sobre todo si tienes esas lindas antiparras con las que siempre he soñado. Mira tú, qué casualidad. Maldición. ¿En qué lugar exactamente caí, alpaca? Estás en el lugar más seco del mundo, donde prácticamente no llueve jamás. Donde los rayos del sol caen implacables sobre el suelo desnudo. ¿Y ahora dónde puedo conseguir agua? Que me muero de sed. Para conseguir agua, tienes que caminar para allá. En el horizonte creía haber agua, pero en realidad eran crueles espejismos. Ilusiones ópticas provocadas por la luz del sol al traspasar las distintas capas de la atmósfera. De pronto, el paisaje se puso blanco. Y en el fondo, una laguna. Ahora sí estaba seguro de haber encontrado agua. Agua, 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 agua. ¡Qué asco! ¿Está muy mal el agua, conejo? Está muy, pero muy salado. Es porque estamos en un salar. ¿Un salar? ¿Qué es eso? Será un placer explicártelo. A propósito, ¡qué bonitos esos binoculares! Me encantaría tener unos. Va, otro más. Los salares son lagos sin desagüe, que por la acción inclemente del sol se evaporaron, quedando solo la sal acumulada en su superficie. ¿Y por qué esos pajarracos pueden tomar agua y yo no? Porque los flamencos son aves que se adaptaron a este medio ambiente, y por eso pueden tomar agua con sal. El salar de Atacama es una de las reservas más grandes del mundo de sal y litio, elemento que sirve para hacer medicamentos, lubricantes y pilas, entre otras cosas. Muy útil, pero no me servía para saciar mi creciente sed. Al atardecer, llegué a un lugar que parecía otro planeta. ¿Te gusta este lugar, Bodoque? ¡Chamán! ¡Chamán! El Valle de la Luna tiene muchos misterios, y yo te los podría revelar. Cuéntemelo por favor, chamán. Pero, qué bonita cachucha tienes, Bodoque. Me encantaría tener una así. ¡Sin vergüenza! Para que tú sepas, Bodoque, esto es lo más parecido que hay en la Tierra a la superficie lunar, y por eso se llama Valle de la Luna. ¿Y eso es todo lo que tenía que decirme? Sí, eso es todo lo que tenía que decirte. Caí a la noche, y comenzó a hacer mucho, pero mucho frío. Recordé que en el desierto la temperatura baja abruptamente al irse el sol. Congelado, caminé toda la noche para amanecer en un lugar aún más sorprendente, donde columnas de vapor emergían desde el suelo. Mi sed iba en aumento, así que intenté tomar de la humeante agua. ¡Oh! 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 ¡Esto está caliente! ¡Oh! 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 ¿Te gustan los geysers, conejo? ¿Alguien llamó? Permíteme presentarme. Soy Juanito el Canoso, y quería felicitarte por tu parca. ¿Dónde la conseguiste? Oh no, de nuevo. Geyser es una palabra del idioma irlandés que significa estallar con violencia. Estos son manantiales de agua subterránea que salen a la superficie hirviendo, producto de la altura de este lugar. Más de 4.300 metros. Oye, conejo, gracias por la parca. De nada. Estaba perdido. Comencé a desvariar y a andar sin destino por un polvoriento camino. Me había llegado mi hora más oscura. ¿Quién diría que iba a terminar mis días así? Pero de pronto... Agua, 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 agua. Un paraíso apareció ante mis ojos. Era un oasis. Aquí el desierto se convierte en un verde valle gracias a un milagroso río. Estaba salvado. La vida me había dado una nueva oportunidad y no la podía desperdiciar. Agua, 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 agua. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Ya, le silencio el micrófono por si acaso. Ay, sí. Ya, tía. Chiquillos, a través de este video, ¿se dan cuenta por qué es tan importante conocer las zonas climáticas del mundo y también los climas que existen en el mundo? Sí. ¿Por qué? Como no entendí. ¿Por qué es tan importante conocer las zonas climáticas del mundo y los climas del mundo? Yo, tía, yo voy a responder cuando uno va a ese lugar, cuando uno va a un lugar, sabe el tiempo de ese lugar. Sabe cómo es. Y así sabe cómo protegerse en ese lugar o cómo vivir en ese lugar. ¿Se dan cuenta que todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo son muy útiles para nosotros? Muy bien, Bastián. Mire, por sus características. Excelente. Así que, chiquillos, los invito a seguir investigando, a seguir trabajando esto y vamos a seguir trabajando todo este tema de los climas, de cómo vivir en ellos y aprendiendo más sobre ellos. Así que, chiquillos, esto va a quedar todo en LIRMI. Así que pueden ver de nuevo a Juanito Lechuga en LIRMI. Pueden ver aquí a... Ay, se me olvidó el nombre de este personaje. Juan Carlos Bodoque. Bodoque. Juan Carlos Bodoque. Juan Carlos Bodoque. Con su nota verde. Sí, ya no sé el nombre. Bueno, pueden ver también a Juan Carlos Bodoque ahí cuando le pasa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sucede bien acá. ¿Quieren ver de nuevo los churroscos? Sí, ya. Ojalá que los churroscos... Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Churroscos, cariño. Ya. Sí, 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 sí. Para terminar el... Ya, chiquillos, poned... Muéselo de nuevo. Ya. Para terminar la clase, le voy a poner de nuevo a Juanito le chura, pero déjenme ponerlo. Sí. Tienen paciencia. Tengan paciencia. Tía, Juanito le chuga. Tía, Juanito le chuga. Tía, ahora. Tía, Juanito le chuga. Tía, claro que el pobre Jesús. Tía, todo elためño. Entonces, todos los consecuentos voy a poner una vez. Tía, un ratón, eso es un ratón. Me da la mala suerte. Veo la onda, yo le chuga. Tía, no sé si se dio cuenta. Ay, no, ya estaba ligada. ¿Sí, qué? ¿Lo ven? Sí, ¿lo ven? Sí, aquí vamos para finalizar a Punto Lechuga. A continuación, el informe del tiempo. Una tormenta... Y ahora, el informe del tiempo. Un tornado... A continuación, el informe del tiempo. Una espesa niebla... Hola. A continuación, el informe del tiempo. Una intensa ola de calor... ¡Me derrito! A continuación, el informe del tiempo. Una intensa ola de frío... A continuación, el informe del tiempo. Vientos huracanados... A continuación, el informe del tiempo. A los que van a la nieve, se les recomienda el uso de cadenas. Para el quemante sol de esta semana, se recomienda el uso de abundante bloqueador solar. ¡Ah! 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 A continuación, el informe del tiempo. Lluvias torrenciales... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pesique! 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 A continuación, el informe del tiempo. Un chubasco caer... ¡Ah! Caerán chubascos, no churrascos. ¡Ah! 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 A continuación, el informe del tiempo. Un gran frente de... ¡Dice el niño! A continuación, el informe del tiempo. En Titilquén, será un día soleado y primaveral. Y ahora, no se alejen de nuestra sintonía. Los invitamos a disfrutar de un clásico del terror. ¡El Conde Drácula! ¡Ah, no! ¡No, Drácula, no! ¡Es mi cuenito! Espero que les haya gustado mi actuación. Gracias. Muy bueno el video. Nos despedimos. Recuerden que este video lo pueden ver. ¡Hola, César! Te doy un dios a esta actuación, Aníbal. Un dios. ¡Nos vemos en el final! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en el final! ¡Nos vemos en el final! ¡Nos vemos en el final! Chau 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 Isa Chau Martina Chau